Elimina las ratas y los ratones con este remedio casero. Si tienes ratas y ratones que se pasean por la sala, la cocina, abajo de la estufa, los gabinetes y hasta en el refrigerador se meten, prepara este remedio casero y las eliminarás rápidamente con una sola aplicación. Vas a necesitar una sopa de vasos y la triturarás de esta forma. Luego tomarás un poco de azúcar y se la vas a tirar por encima. Estos dos ingredientes se van a encargar de atraer las ratas. Luego le pondremos nuestro ingrediente estrella. Tomaremos bicarbonato de sodio y se lo rociamos encima. Este produce gases que las ratas no pueden expulsar, llevándolas al descanso eterno. Esto puedes dividir en pequeños recipientes y ponerlos donde quieras. Acabará con todas las ratas de una vez y para siempre.